Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. ¡Hola! El fin de semana pasado se popularizó bastante una noticia la cual empezaron a replicar bastantes medios de comunicación tradicionales acerca de los ya famosos memes IA Pixar, como me gusta llamarlos, en la cual se decía que estos iban a ser prohibidos, ya que a Disney no le gustaban porque algunos tocaban temas bastante fuertes. Sin embargo, encontré ciertas cosas raras en todo este asunto. Por eso en este video te contaré qué se dijo en los medios de comunicación y qué están repitiendo como loros sin siquiera haber intentado hacer uso de la misma aplicación. Que ojo, no digo que mientan, puede que esto pase en el futuro como ellos dicen. Por eso, sin más que añadir en esta introducción, suscríbete si quieres más videos acerca de la actualidad de internet. Yo soy Candle y esto es... ¿Ahora son ilegales los memes Pixar? Ah, los memes Pixar. Porque primero te enseño cómo hacerlos, luego te digo que te pueden funar por hacerlos, y ahora, vaya, los han prohibido. Sin darme cuenta, hice una trilogía cinematográfica. El contexto de esta noticia nos remite entre los días 17 y 18 de noviembre, donde el medio Financial Times haría un artículo el cual este tuit resumiría muy bien. The Walt Disney Company ha presentado una demanda legal de derechos de autor en contra de Microsoft por el uso de la inteligencia artificial de Bing. Disney quiere que Microsoft impida el uso de sus logotipos, nombres y marcas comerciales en imágenes creadas por la aplicación, especialmente el uso del logotipo de Pixar. Como respuesta a esto, el gigante tecnológico bloqueó el término Disney de su generador de imágenes, según el informe de Financial Times. Las imágenes generadas por la inteligencia artificial de Microsoft aún muestran versiones confusas del logotipo de Disney y Pixar. Y a raíz de esta nota del final 100 Times, un montón de portales de noticias empezarían a esparcir la misma información. Si bien todo esto tiene toda la lógica y sentido del mundo, pues es entendible que a la empresa del ratón le llegue a molestar que la inteligencia artificial se use con temas bastante fuertes, que incluyen su logo. No pude dar con un comunicado oficial de Disney o Microsoft acerca de esto, así que puede que alguien se contactara exclusivamente con Financial Times para darle esta información o algo así. De hecho, algunas notas dicen que se contactaron con Disney para preguntar acerca de este tema y no les respondieron. Pero lo que más me parece raro de todo este asunto es que si bien todas estas noticias son del 17-18 de noviembre, ¿por qué hoy en la madrugada pude generar posters y a Pixar con el logo de Disney bien clarito ahí? Algunas páginas mencionan que por un momento Microsoft prohibió utilizar la palabra Disney en las imágenes generadas, pero que más tarde actualizaría eso y dejaría a los usuarios utilizar esa palabra, pero produciría logos defectuosos. O sea, mira los que generé esta madrugada. Se puede ver Disney bien clarito ahí. Pero si hablamos de logos defectuosos, es algo que ya pasaba antes de todo esto. Nada más ver las imágenes IA que yo mismo hice en mi primer video acerca de todo esto. Quizá lo que les molestaba es que hicieran referencia a la palabra Pixar y no al Disney, pero eso estaría bastante extraño, ¿no? ¿Por qué una sí y la otra no en contextos bastante turbios? Eso sí, quizá en un futuro sí pase lo que estos medios de comunicación dicen, ya que no es algo tan disparatado el hecho de creer que a Disney le moleste que hagan posters que incluyan su logo en temáticas fuertes. Y no solo Disney, es posible que en un futuro varias empresas prohíban el uso de sus personajes, como por ejemplo Nintendo con Mario o Sega con Sonic, en las imágenes generadas por inteligencia artificial, ya que se pueden poner en contextos extraños. Pero las respuestas ante esta noticia de Disney contra la IA de Bing fueron aceptando la decisión. Ya sabemos que hay mucha gente en contra de la inteligencia artificial y que incluso llegan hasta a insultar a quienes la usan, así sea solo por diversión y no por temas de monetización. Pero bueno, ahora me gustaría saber tú qué opinas acerca de todo esto. ¿Crees que está bien que Disney quiera acabar con las parodias Pixar? ¿O crees que todo esto es una tontería? Digo, ¿pueden añadir el logo con algún programa de edición? Déjame todos tus pensamientos en la caja de comentarios. Eso sí, con muchísimo respeto con todo mundo. Comparta tu opinión o no. Y hoy hablamos de prohibición, pues tenemos una extraña situación, ya que con Disney no quieren asociación. ¡Suscríbete al canal!